¿Qué pasa con tu dinosaurio? ¡Habla! Esto es en vivo y directo. ¡Toda Latinoamérica te está escuchando! Bueno, el dinosaurio se cansa, no aguanta, se fatiga antes de tiempo. No cumple con lo que debe ser. ¡Oh! Y para curar eso, ¿te empataste con tu cuñada? No, no, no. ¿Ella se levantó el dinosaurio? No, no, no. Un momento, un momento. ¡Ay, señores! ¡Ella es la cuñada! ¿Ella es la cuñada? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Sí, sí! ¿Cuál es el problema? Sí, sí. ¿Y no te da vergüenza decir delante de toda Latinoamérica que tú eres la amante de tu cuñado? No, no. ¡Dios! ¡Vamos a ver, público! ¡A ver! No, no es así. ¿Cómo te vas a defender? Guarda, yo no tengo nada que defender. ¿Eh? Yo quiero mucho a mi cuñado. ¡Ah! ¡Señores! ¡Y lo dice así! ¡Sin pelos en la lengua! ¡Qué desfachatez tan grande, Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¡Descarada! ¡No, no! ¡Qué horror! ¿Qué dice el público? ¡Ay, Jill! Agarré ese bicho y prende el televisor, anda. Seguro que ya empezó. ¡Mamá, ya basta, basta, mamá! ¿A qué le pasa esta cuerda de mamarracho, ah? ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Guarda, yo sono testigo de que mi cuñado es un hombre maravilloso y que cualquier mujer se enamoraría de él! ¡Bueno, aspeta, 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 yo la gran gripe si amo al mio cuñado! ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya hable... ¡Ya hable! ¡No! 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 Ahora entiendo, este hombre es un cobarde. ¿Cómo le va a funcionar el dinosaurio? No, amiga, imagínate tú, esta casa sin acontecida, chava. Ahora es que la italiana enamoró del señor Bobito. ¿Y eso qué es su cuñado? No, pero en el show de Paula. Ay, no, pero de esto se tiene que entrar a toda la familia. Demasiado. Vente, 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 amor. Sí, sí, sí. Perdóname, mi vida. Lo que pasa es que me distraje porque Lucía me estaba contando su situación en la casa. Parece que a Anastasia, pues, le estaba jugando una broma. Vamos a dejar algo bien clarito. En primer lugar, no hables mal de Anastasia porque ella es mi pana. Y si te salió con algo fue porque tú te lo buscaste. Violeta, ¿por qué? En segundo lugar, cuando hablas con mi marido, de lejito, ¿ves? Es decir, tú en Bogotá y él en Caracas. Me captas y no me lo estés manoseando porque él no es furruco. Oye, pero qué cosa tan horrible y tan de mal gusto. Santiago, mira... Y en tercer lugar, chica. Entérate que yo estoy bien embarazadota de mi ángel aquí presente. Así que olvídate del tango. No me le estés haciendo ojito porque tú aquí no pintas nada. ¿O qué? Mira, Santiago, discúlpame y lo dejamos para otra oportunidad. Porque como te puedes dar cuenta, a mí en esta familia todos me tratan mal. Mira, cualquiera diría que te quiero quitar a tu marido. ¿Tú crees, Teobaldo, que si yo supiera dónde está el cadáver de tu madre, no se lo habría dicho a la policía para acabar con todo esto? No sé, lo harías. Dímelo tú. Te garantizo que si llego a saberlo, tú serás el primero en enterarse. A menos que la policía se encargue de decirnoslo a todos al mismo tiempo. ¿Y no será que tú sabías que ese no era el cadáver de mamá y que traicionó el subconsciente? Don Antonio, don Antonio, perdón, pero es que usted tiene que ver esto. No va a creer lo que está pasando por televisión. El hecho de que tengas el dinosaurio enfermo no te da derecho a que hayas onzacado a tu puñada. Ay, aquí, por Dios, aquí. Vamos a consultar con los angelitos, señorita, por favor. A ver qué mensaje tienen los angelitos para este zángano. No, yo, 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 yo. ¡Ya va nada, espérese! Vamos a ver qué dicen los angelitos por aquí. A ver, a ver, aquí está el mensaje para... Aquiles, bandido zángano sinvergüenza. La desesperación es mala, consejera. ¡Se dan cuenta, señores del público! ¡Él se desesperó y cometió la burrada de empatarse con su cuñada! ¡Ya va, no, yo, yo, yo! ¡Ya va, no, yo, 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 yo! ¿Y saben ustedes? ¿Saben ustedes, señores del público, quién ha pagado los platos rotos en todo este asunto? ¡Que pase la esposa del dinosaurio enfermo! ¿Cómo pudiste haberme hecho eso, ingraciado? Después que te di los mejores años de mi vida. Pero por el amor de Dios, ¿en qué submundo viven mis hijos? ¿Ah? Voy a matar a Aquiles y a Agrippina. Ay, ya, cálmate, Toño. Ellos son así, ¿qué le vamos a hacer? No, que me calme un cuerno, un cuerno me calmo. Teobaldo, te me vas para ese canal, ¿ah? Y me acabas con ese espectáculo tan deprimente. Que me cierren ese programa, que lo saquen del aire. Quiero ver al productor, al director, a los camarógrafos, hasta al dueño del canal. Los quiero ver comiendo basura bajo el puente. Pero si ellos no tienen la culpa. ¡Claro que la tienen, por supuesto que la tienen! ¿Cómo van a pasar un espectáculo tan deprimente que atenta contra la moral y la buena costumbre de ese modo? ¡No, no! Y me trae a los cuatro fantoches y eso. Me los trae para acá. Voy a matar a Aquiles, papá. Los voy a matar. Ay, no, don Toño. Usted no puede mandar a cerrar ese programa. Yo no le vendo que eso es una calidad. Además, esa es la diversión de una que no tiene pal cable. Mira lo que hiciste, desgraciado. ¡Estás feliz! Le arruinaste la vida a mi hermana, a mi familia. Sí. Mi collita está embarazada. ¿Cuál es la sonrisa, ah? Dime tú cuál es el motivo. No, ya sé, papá. Pues, joyita, no puede ser mamá. Ella no puede tener ese hijo. Ese niño puede venir con retraso mental. Bueno, es que... Pero nada, la felicidad siempre llega con la esquina rota, ¿no? Pues, eso significa que vas a ir preso. ¡Preso! Entonces, Cubillán, que desentierra el cadáver de la supuesta Elena. Supuesta porque no estaba muerta, sino de parranda. Entonces, mira, estaba la lápida y el hueco, pero no había muerta. O, bueno, sí, había una muerta, pero no era Elena. Entonces, aparece Lucía, que es una muchachita así toda bonitica, ella con cara de mosquita muerta y la patica flaca y colombiana. Ella dice ser la hija de la que estaba de parranda, o sea, de Elena. Entonces, aparece el monje y dice presente en el zarao. ¡Y, zas! Deja su mortadela en el jardín de la casa. ¿Y cómo la deja? Con la ropa que traía puesta Lucía. Ah, entonces, ella es la que dice ser la hija de la supuesta muerta, de la supuesta loca, de la supuesta demente... ¡Cállese! ¡Ay, señor! Usted sí es así, chico. Uno viene aquí a dar información y ayuda a Lutero que hace es gritarle a uno y caer a caer a caer. ¡Caracha! ¡Aguerro! ¡Ah! ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó? ¡Sacas a esta mujer inmediatamente de aquí y me la aplicas al 101! ¿101? ¿Y qué es el 101, más o menos? Eh... Tío, ¿no le parece que el 101 es un poquito fuerte? ¡Dije que el 101 y es el 101! ¿Ok? Entonces, 101 será. ¡Me, me perro mucho, me aporta, me aporta! ¡Aureliano! 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 ¡Venme, te voy a espiar suelazo! ¡Lapo! ¡Lapo! ¡Suéltame, Aureliano! ¡Por favor, Aureliano! ¡Suéltame, Aureliano! ¡Pero que no puede morir! Yo nunca te parecí una ordinaria, pero llega la culebrita cachacaese y te parezco un pelo de chicharrón. Dios mío, mi vida, por Dios, escucha bien mis palabras. Simplemente pienso que cuando te pones celosa, pues no te mides. ¡Y tú sí! ¡Y tú sí! Ah, no, 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 ya sé que esta discusión es por el embarazo, ya lo sé. Eso me lo dijo León. Sí, me dijo que las mujeres embarazadas, pues, bueno, se ponen todas enrolladas, sensibles, ven cosas donde no las hay. No, 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 mi amor, pero ahora sí que es el colmo, ¿ah? No hace falta, chico, estar embarazada para verle en la frente el letrerito de resbalosa a la Lucía esa. Y tú de bruto y de obstinado, chico, que no te das cuenta que te quieren gatuzar y le sigues el juego. Mi vida, mi vida. ¿Estás celosito? Sí, y mucho. Entiéndeme, chico. Tú eres un hombre bello, ¿ves? Talentoso, echado para adelante. Cualquiera te monta el ojo encima. Y a mí mi abuela me dijo que el que tiene tienda, que la atienda. Y yo lo que estoy es cuidando mi ganado. No seas bobita, ven acá. Si tú eres la única mujer a la que le pertenezco, y eso nada ni nadie lo va a cambiar. Tú eres mi única dueña. Hablar de magia que te inunda el interior, te rebosa el corazón. Mira, tú crees como es la cosa que yo no vine a hablar contigo, sino con tu tío. Bueno, pero ya viste a mi tío, le voy a te aplicar un sentón, ¿no? Mira, siento un patada que te voy a dar si no me sueltas en este instante. Y siento un más por haberme besado sin mi permiso. ¡Ausador! ¡Ah, carajo! ¡Rebel de esta potranca que me tocó amar! ¡Mira, más potranca será tu abuela! ¡Y tú, mis abuelas! ¡Una mula! ¡Suéltame, patada, un abuelo! Yo sé que tu compromiso es solo de palabra, Maco. Que vas a actuar como lo hace cualquier otro hombre. Al principio se portaban como unos príncipes para acostarse contigo. Y luego cuando se enteran que estás embarazada, se van. Mira, ya va, un momentico yo, que esa cuenta no es mía, ¿sabes? Yo no soy el papá de Nicolás, ni tampoco soy, bueno, el que macaneó a Ana Milés, ¿sabes? Yo soy Manuel Colón. Maco, ¿me entiendes? Y yo sí voy a dar la cara por mi chamo. Mentira, Maco, va a ser igual. Por Dios, tú te vas a cansar y te vas a ir, y más con Goyita. Maco, por favor, después le vas a dejar llorando todas las noches esperando que tú cambies de opinión y regreses. Goyita va a recibir la humillación de la familia, de los amigos, de todo el mundo. Ya va, ya va, ya va, un momentico yo, que bueno, que esos son demasiados lanzamientos juntos, ¿sabes? Mire, déjeme primero calentarme para responderlo, ¿sabes? Ay, ¿qué me vas a decir que yo no sepa, Maco? Por favor, yo tengo un catálogo lleno de reacciones masculinas. Ya va, un momentico, que ahora es mi turno al bate, ¿sabes? Primero, ya yo le dije que no soy el hombre ese que la preñó y se fue. Segundo, bueno, el hecho de que usted haya tenido mala suerte con los hombres no significa, bueno, que Goyita tenga que pasar por lo mismo, ¿sabes? Y tercero, que yo entiendo perfectamente la rabia que usted tiene con los hombres, ¿sabes? Porque yo mismo, bueno, nada, ¿me entiendes? Yo metí la cucharada ahí y la sazoné, ¿ves? Porque yo sí sé que me porté como una sarna, ¿ves? Y que bueno, y que no me va a alcanzar la vida, ¿me entiendes? Para pedirle perdón por lo que hice, ¿ves? Con eso no lo arreglas. Ay, hoy, ¿me entiendes? En este lugar, mire, ¿ves? Bueno, que es sagrado para mí, yo les juro, miren. Por los leones del Caracas, por los yanquis de Nueva York y por este, mire, por este futuro bigliger que viene en camino. Que yo nunca, mientras Dios me dé aire para respirar, nunca, escuche, los voy a dejar solos. Ni al Chamo, ni a Gregoria. ¿Qué? No, vale, ¿pero en dónde? Es que no lo puedo creer. Ok, ok, sí va. ¿Pero qué pasó? Echa más fuera. Eremos, echa más, habla. ¿Y mirás algo nuevo sobre la difunta Elena? Es que no lo van a creer. ¿Qué? Aquiles, Agripina y la tía Bromelia están en el programa Paula en Latinoamérica. ¡Qué loco! ¿Qué programa más, eh? Es un programa burde loco ahí, chavo, donde la gente se cae a golpes, burde ridículo, pero a mí me gusta. No, vale, papá, soy que verlo, estoy impelado. Papá, mira, ahí en el chatón de conferencia hay un televisor, vamos a darle para allá. Dale, dale. ¿Apollerías? Dale, se le cerramos, se le cerramos, dale. Suéltame, Aureliano. Aureliano, ¿qué es lo que vas a hacer? Aureliano, Aureliano, por favor, suéltame. Ay, Dios mío. Ay, ya, 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 ya va, 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 páramo, suéltame, páramo, suéltame, por favor. Aureliano, piensa bien antes de hacer ese 101, ¿oíste? Por favor, razona, Aureliano. Mírate, chico, contrólate. Pareces un animal. Ajá, y si yo no quiero, por ejemplo... Ya, 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 cállate. ¿Qué? ¿Sabes qué? Estoy cansado de esto. Y además de que estaba hablando, si la primera que busca pelea aquí eres tú. ¿Yo? Sí, tú. ¿Yo? Sí. A ver, ¿se puede saber para qué viniste a buscarlo otra vez, ah? ¿Para qué? ¿Para atormentarme? Escúchame bien, Anastasia. Esto no se le hace a un hombre. Me estás matando. ¿Sabes qué? Yo ya no aguanto más, Anastasia. ¿Tú crees que yo soy de hierro, o qué? Aureliano, por favor, contrólate. Por favor, contrólate. Ay, por favor, contrólate. Mira, ven acá. Vamos a hablar, vamos a hablar, ¿sí? Mira, vamos a hablar. Ya va. Mira, además tú... Tú me prometiste que nuestra primera vez iba a ser... Iba a ser bonita, ¿ves? Especial, con velitas. Eh... Eh... Florecitas. Y que íbamos a ver las estrellas. ¿Dónde están las estrellas, por ejemplo? ¡Ay! De las imágenes. Tú eres ese tipo de mujeres que me atrapa y me retiene... ¡Gran poder de Dios! Mis hijos son una desgracia. ¿Cómo es posible que se presten para semejante ridículo? ¡A Siberia los voy a mandar a los cuatro! Bueno, ya, tranquilo. Ya, Toño, ya. Ah, tú no conoces bien a tus hijos. No es la primera locura que hacen. ¿Tú crees que ellos van a cambiar algún día? No, mijo. Además, a mí me parece hasta bueno, pues... Por favor, Yolanda. ¿Cómo me voy a sentir yo orgulloso de eso? Pero si ellos son así, Toño. Lo mejor será que lo aceptes para que no te sigas amargando la vida. A la gente hay que aceptarla como es, ¿no? Hay que dejarla ser como ellos quieren que sean. Toño, ¿y por qué no tenemos un poquito y ves eso, ah? Anda, si nos reímos y nos olvidamos un ratico del monje y del caso de Elena. Anda, mira, chico, mira. Un ratico, anda. Es que... Yo, yo, yo... No me vas a decir que no te da risa, Toño. No, chica, no, no. ¿Cómo me va a dar risa, Yolanda? Yo hubiera querido que mis hijos hicieran otras cosas en su vida. No metes en televisión. Hace eso. Bueno, nosotros los padres siempre creemos que nuestros hijos hagan las cosas conforme pensamos, pero no es así. Los queremos meter por un carril y ellos siempre van a agarrar por otro. Anda, Toño. Déjalo ser, chico. Ellos son felices así. ¿Qué importa? Francamente, francamente, que esto no tiene nombre. Mira, 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 mira. Mira, mira aquí, pero mira aquí. Mira aquí, ¿eh? Mira, qué desastre de hombre, la mente. Mira, 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 no. ¡Qué barbaridad! ¡Qué disparate de hijo, tengo yo! ¡Este supercuente se viene a empatar con la cuñada! ¡Sí! ¡Déjame hablar! ¡Déjame hablar! ¡Déjame hablar! ¡Silencio! ¡Déjame hablar! ¡Silencio! ¿Quiere hablar? ¡Hable! ¡Pero se sienta! El señor va a hablar. A ver, ¿qué dice? Bueno, yo, yo me busqué a otra mujer porque tú me tratabas muy mal, pollita. ¡Vamos! ¡Pollita! 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 ¡Sin vergüenza! Tú siempre me ofendiste y me hacías sentir peor que una cucaracha. ¡Una cucaracha! ¡Señora, vamos! ¡Señora, vamos! ¡Es vero! 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 ¡Yo sono testigo del maltrato psicológico y físico que esta mujer le hacía a mi cuñado! ¡Cállate! 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 ¿Y tú te vas a dejar ofender de este señor delante de su amante? No, no, no. ¿Qué vas a hacer? ¡Pégale, Bromelia! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Adivina! ¡Dale! 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 Me excusa, señora Paula. ¡Adivina! ¡Adivina! Yo quiero confesar, ¿no? Delante de todo el público que... Que yo estoy enamorada de mi cuñado. ¡Adivina! 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 Me disculpa, ¿no? ¿Acaso no recuerdas que te hice una promesa de amor eterno? Bueno, está bien. Pero ojo pelado con esa Lucía. Creo que llegamos demetidos, ¿no? Ay, bueno, muchachos, disculpen. Lo que pasa es que queremos mostrarles algo burde bueno, ¿sí, va? Dale, negro. Es en este, ¿no? En ese, en ese mismo. ¿Qué es esto? ¿Ese es mi mamá? ¿Qué es mi mamá peleando con Bromelia en ese programa? ¿Qué es esto? Parece que fueron citadas por la jueza esa, la tal Paula. Dicen que tu mamá se soltó el moño y quiso calentarle la cama al tío aquí. No, no, ya va, eso no puede ser eso. Eso no puede ser. Pero ¿cómo se prestaron semejante programa tan ridículo? Mira, yo no sé si es ridículo o no, primo. Para mí me parece que esto es una tripa, ¿no? ¿Y entonces? ¿Qué es lo que le está pasando a mi familia? Esto no es ningún juego, Aureliano, y tú lo sabes. Ay, 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 qué calor. Sí, yo sé. Yo sé que esto no puede pasar. Yo sé que esto es un imposible. ¿Y sabes qué? No me importa. Que hagan lo que les dé la gana, que me están presos, que me maten. Ven acá. Aureliano, por favor. Aureliano, por favor. Por favor, Aureliano, no me la pongas más difícil. Bueno, está bien, yo tengo que admitir que yo te amo. Entonces no se hable más. Aureliano, por favor, ya va. Pero también tengo que admitir que no puedo olvidar lo que me hiciste. Que por más que trate de olvidarme de la muerte de mi madrina, no puedo. Aureliano, Aureliano, por más que yo te perdone, entre nosotros no puede haber nada. Aureliano, ¿verdad? Aureliano. Tú tienes que entender que yo no podía dejar a Demetria en manos del monje. Eso es de cobardes. Nadie te estaba pidiendo que probaras lo valiente que... Eso no es así, Ana Estancia. Eso no es así. Si el monje mató a Demetria es porque lo tenía todo calculado. Y no le importaba si iba yo o no. Yo te amo. ¿Y por qué te amo? Entiendo que me culpes de algo de lo que soy inocente. Pero escucha, yo no podía irme y simplemente dejar a Demetria en manos del monje. Simplemente pensar que el monje la iba a entregar sana y salva. Porque tú sabes que eso no es así. Eso que me dices con los ojos. Eso que me pone loco cada vez que lo imagino. No, yo sabía que mi viejo era un par de ridículos, pero no sabía que eran igual de payaso. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Esa es mi mamá. Doctora. Sí, ¿bim? Doctora. Doctora, yo voy a quedar igual que Anastasia. Sí, sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque ya no veo la hora de vengarme. Y yo les tengo aún más. Existe una persona muy importante para el dinosaurio. Ella es su mejor amiga, su confidente. La única persona en la cual él confía. Se llama Constanza. ¿Qué? Ella dice saber toda la verdad y viene a contarla. ¡Que pase la hermana del dinosaurio enfermo! ¿Cómo se te ocurre contarle a la boca floja de la rubia despillida? Esa no es tu secreto, Matusta no. Me juro que yo no le he contado nada. Yo no le he contado nada. ¿Tú sabías de la morida de estos dos? Tú eras mi amiga, Constanza. ¿Cómo se te ocurre haberme traicionado de esa manera? Su cuenta de familia y no te alteres. Mira que te pueden salir unas arruguitas alrededor de los ojos. Y no te quedan nada bien. No se ve nada chic en pantalla. Y di la verdad, di la verdad, tú traicionaste a tu mejor amiga. ¡Tú alcahueteaste esa relación impódica! ¿Qué? Esta. ¿Qué? Y esas groserías se pueden decir aquí. Di la verdad. Di la verdad. ¿Tú sabías que ellos mantenían una relación a espaldas del resto de la familia? ¡Habla! Sí. Sí. Lo sé todo. Todo. Y lo voy a contar absolutamente todo. ¡Lo sabe todo! Tenía tiempo que no me reía tanto, Vale. Ya tengo los resultados de las huellas digitales. Y tenías razón. Esa mujer no es Alexandra. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo se tiran a esa mujer? Yo ya estoy haciendo lo que me pediste que hiciera con Santiago. ¿Y tú? Yo ya entregué las pruebas que demuestran que tú sí eres la hija de Elena. Alexandra, tú te operaste solo porque querías vengarte de tu hermana. ¿Qué hermana? Anastasia. ¿Es eso? ¿Querías vengarte de tu hermana Anastasia? No. Yo lo único que quiero es volver a vivir. Pero yo escuché claramente cuando hablaste de venganza. Lo único que quiero es que todos sepan que ya yo no soy ni la sombra de la estúpida que era antes. Y que no crea Anastasia que yo voy a volver a ser la sirvienta que era antes. Ahora escucho, veo y me va a pagar cada cosa que me hizo pasar. Pero escucho mucho rabia y resentimiento en tus palabras, Alexandra. Es ella la que debería estar en esta cama. No yo. Por su culpa yo estoy aquí, quemada. Es ella quien debería estar aquí, no yo. ¿Y tú le vas a pasar factura? Voy a hacer que ella sienta lo que estoy sintiendo. Que ella sufra lo que estoy sufriendo. Voy a hacer que pague cada dolor y cada cosa que estoy sintiendo. Es verdad, mi amor. Tú no eres el responsable de la muerte de mi madrina. Si le hubieras hecho caso a Almón, él igual la hubiera matado. ¿Tú de verdad crees eso? Sí. Valentino dijo que, que él mandó a quemar a mi madrina porque, porque era su castigo y quería que muriera igual que como murió Elena. Y digo que a quien a hierro mata, a hierro muere. Él la había sentenciado, ¿ves? Igualito la hubiera matado. Así es, mi vida. Es un alivio que lo hayas entendido. Perdóname. Por favor, mi amor, perdóname por haberte culpado sin razón. Yo, yo estaba desesperada y, y quería pagar con alguien mi dolor y, y la pagué contigo. La pagué contigo porque eras, eras el único que, que parecías ser el culpable, ¿ves? Shh, ya. Escúchame, yo no tengo que perdonarte nada. Yo, yo no te guardo ningún rencor. Mamá, yo lo único que puedo sentir por ti es amor. Bueno, pero ¿quién es esa mujer que operamos entonces? Y que dentro de nada va a tener la cara de Anastasia. No es que sea una mujer distinta, León. Es que las huellas no coinciden ni con las de Alexandra, ni con las de Anastasia, ni con las de Catalina. Mira, Ovidio, si la mujer que operamos no tiene las mismas huellas digitales que Alexandra, simplemente porque no es. Yo no estoy tan seguro de eso todavía. ¿A dónde quieres llegar porque no te entiendo? Respóndeme como médico. Con la quemada que sufrió Alexandra, se pudieron alterar las huellas digitales. Es que hay algo raro que no tiene una explicación lógica, León. Mira, lo único raro aquí es que esa mujer no es Alexandra. Y yo te lo dije. Pero bueno, ¿ya qué le vamos a hacer? Ya la operamos y la convertimos en Alexandra. Yo sí estoy seguro de que sea Alexandra. Hay muchas coincidencias y yo lo voy a comprobar. Las huellas pueden ser un error del registro de identificación. ¡Ay, no! Yo prefiero irme a comprobar de que esa mujer es Alexandra, antes de ver las payasadas de mi madre. Es patético. Gracias por hacerme quedar bien delante de don Toño. Gracias, no. No se preocupe. Yo ya estoy haciendo mi tarea con Santiago. Imagínese que Violeta se puso como una fiera y hasta me echó en cara el hijo que va a tener con Santiago. Ah, eso significa que el gusanito de los celos la está afectando y eso es muy bueno. Así parece. Claro que yo no entiendo una cosita como es que un tipo como Santiago ha sido hermoso, inteligente, termina casado con una prostituta. Ella empezó a trabajar en la fundación y cuando nos vinimos a dar cuenta, pues, él se había enamorado de ella. Claro, yo entiendo que se enamore. Pero ¿por qué se casaron? ¿Cómo don Toño lo permitió? Bueno, no me preguntes más y ocúpate de tus cosas. No vaya a ser que en cualquier momento se me ocurra desenmascararte y pierdas todo lo que viniste a buscar ahí. Mire, yo en Colombia era una cachifa más y le juro por Dios que no me vuelvo a poner el delantal. Así que tranquilo. No sé tú. Pero ¿sabes qué? Yo estoy bastante cansado de esperar a que los demás nos den permiso para poder amarnos. Porque ese permiso, mi vida, no, no lo van a dar. No, Aureliano, mi amor, no digas eso. Sí, Anastasia. Estoy cansado de esperar. Solamente quiero que tú y yo nos podamos amar libremente, sin prejuicios. Que simplemente nos dediquemos a ser felices. Sin importarnos lo que digan los demás. Pensando simplemente en nosotros como debería ser. Aureliano, ¿tú sabes quiénes son los demás? Nada más y nada menos que mi hermana Alexandra. Ella ya sabe que a quien yo amo es a ti. Yo fui muy honesto con ella. El día del desfile, el día de esa explosión, yo le dije que yo te quería a ti. Fui muy claro. Pero cuando aparezca, si quieres, se lo vuelvo a decir. No tengo ningún problema. No, Aureliano, no es tan fácil. Por supuesto que no es fácil, mi vida. Porque tú y yo nos la pasamos simplemente pensando en los demás. Y no en nosotros mismos como debería ser. ¿Sabes qué? Que te vaticino que un día tú y yo nos vamos a arrepentir de haber esperado tanto para amarnos. Ah, explícame, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con este amor tan grande? Ay, Aureliano, a mí no me importa lo que piensen la gente. Eso no es lo que me preocupa. No, yo lo que no quiero es hacerle daño a alguien, ve. ¿Tú me entiendes, Aureliano? ¿Me entiendes? Señoras y señores, la sinvergüenzura de este hombre no terminó levantándose a la cuñada. ¡No, señor! Él tuvo la desfachatez de buscarse otro amante. ¡Que pase la segunda amante del dinosaurio enfermo! ¡Mentira, mentira, 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 mentira! Yo nunca he sido amante de esa mujer. Entonces, ¿ahora lo vas a negar? ¡Desgraciado! Pues ahora yo voy a contar todo lo que hicimos durante estos cinco meses mientras fuimos... ¡Tama, estúpida, creyendo que no tenías nada con esta perra! No, 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 Bromelia, no, en esta forma tienes que llorar como la víctima que eres. ¡Mama, no sea ni mala, Bromelia! ¡Tú no sabes que esta perra es una estafadora mentirosa! ¡Mama, estafadora serás tú! ¿Qué? ¡Corra! ¡Por favor! ¡Se lo se ven, sáquenla! ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo sigue Alexandra? Está hablando con bastante soltura, como si ya se sintiera mucho mejor. Eso me alegra mucho. ¿Cómo te sientes, Alexandra? Solo una cosa me mantiene con vida. Y es vengarme de todo lo que Anastasia me hizo. Sí, a lo mejor tienes razón, Aureliano. Puede que un día me arrepienta por no haberte amado a tiempo. Pero es que, pero es que yo siento que si para ser feliz tengo que hacerle daño a alguien, entonces prefiero no ser feliz. Bueno, por lo menos ya conseguí que me perdonaras por lo de tu madrina. Ahora solamente me falta convencerte de que los demás no importan, mi vida. Es que solamente tú y yo importamos este inmenso amor que nos une. ¿Qué te apuestas a que lo consigo? ¿A que no? Apuesto lo que quieras. Que no me haces caer en esa locura de amor. Yo no soy boyita. Pero eres mujer. Y no hay mujer en el mundo entero. No sueñe con entregarse al hombre de su vida. Y yo te voy a mostrar que soy el hombre de tu vida. Ya tú vas a ver cómo te voy a tumbar esa empalizada. ¿Ah, sí? Esa apuesta va. ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? Tú eres ese tipo de mujer Que me atrapa y me retiene En la punta de su imán Esas que te llegan por sorpresa Y no sabes si es por ellas o es por ti ¿Qué va a pasar? Tú eres ese tipo de mujer Que uno sueña y pocas veces Es posible de encontrar Esas que lo mandan a uno preso Por meterse con lo ajeno A la hora de abordar Tú eres ese tipo de mujer Que de pronto aparece Y no da tiempo a pensar ¿Cómo es eso que odias tanto a Anastasia, Alexandra? Porque ella me quitó mi imperio Ella siempre quiso ser la estrambótica Desde que éramos unas niñas Ella siempre quiso ser la princesa Y a mí me tocaba ser la sirvienta Pero eso se acabó Pero eso se acabó Se acabó Obvio tener que decir esto Pero tú tienes razón Anastasia te lo quitó todo Te quitó a Aureliano Y lo que es peor Te hizo pasar por ti Para poder enamorarlo Y quitártelo Y quitártelo sin que tú te dieras cuenta Pero yo te voy a ayudar, Alexandra Porque yo siento que hay que hacer justicia Y detener tanta maldad Tú sabías que Anastasia Sin importarle dónde estabas Ni cómo estabas Siguió haciendo de las suyas No 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 Ella se quiere casar con Aureliano Está esperando el divorcio Para salir corriendo Y casarse con él Y quitártelo definitivamente No 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 me parece justo No me parece justo Porque todo el mundo viene aquí Nos ofende, nos humilla, nos calumbia Y no se nos permite defender Ajá ¿Y de qué te vas a defender tú Después de todos los traspos sucios Que te han sacado aquí? Sí Claro que puedo hacerlo Si me permiten hablar Ah El dinosaurio quiere hablar Señoras y señores Que hable Habla 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 Ya, ya, ya Bueno Para empezar Esta mujer que está aquí Que se llama Lucerito Jamás ha sido mi amante Ay Caramba Fue mi terapeuta No Y confié en ella Y ella me traicionó Y me estafó Ay Ay Así es que te voy a agradecer Que no me molestes más en mi vida Porque yo no quiero tener absolutamente nada que ver contigo Ni tú tampoco lo quieres Bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo Así que estás comportando como un hombre de verdad Gracias Constanza En cuanto a ti Te quiero dar las gracias Por haberme traído aquí A este prestigioso programa De Paula de Latinoamérica Gracias Porque me va a dar la oportunidad De decir públicamente algo Que Que quiero decir Y te voy a agradecer Constanza Que no te vuelvas a meter más nunca en mi vida ¿Sí? A mí no me vengas con que yo no me puedo meter en tu vida Yo soy tu esposa, Quines Promelia Tú fuiste la mujer más importante de mi existencia Y a la que más a mí Pero tú te encargaste de matar mi amor Con tus humillaciones y tus vejámenes Y no tiene sentido que sigamos con Dios No me puedes hacer esto, Quiles No te lo voy a permitir En cuanto a ti, Agrippina Tú eres la mujer que yo más amo ahora Y eres la mujer con quien quiero vivir el resto de mi vida Permíteme Permíteme, por favor Ahora, público, quiero que me escuche Yo amo a esta mujer Y estoy dispuesto a jugarme el todo por el todo Con tal de vivir el resto de su vida a su lado Hasta que la muerte nos separe ¡Binosaurio! 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 Que acaba por prender la llama ardiente del amor Nunca me había hecho una prueba de amor tan importante, Aquiles Tú te paraste ahí con Rodolfo Valentín en contarte la tu historia Con la bolondrona bien puesta, guarda Yo creo que tu dinosaurio se sonrojó de lo puro orgulloso que estaba Déjame decirte que este seré el instante más feliz de mi vida Por ti y para ti voy a ser el mejor hombre Ya no me importa, bueno, menos mal que el país ¿Qué digo el país? El continente entero lo sabe Ay, Aquiles Nunca pensé que el año debut por televisión fuera tan aparatoso, guarda Con la Paula en América, ahí ¿Qué va a pasar cuando Teovaldo y Bromelia se aparezcan por esa puerta Y vengan a reclamar el sugo ganado, guarda Y Toño cuando aparezca con el bastón a dar una paliza Ya mañana veremos Hoy nos olvidamos del mundo, de nuestras vidas y hasta de nosotros mismos Yo soy tan feliz contigo, Aquiles Y yo, yo te amo Y yo, yo también te amo La champaña Ay, la champaña La champaña, sí Salud Salud Salud, cara mía Ay, la champaña Me alegra y me atrae Debo dejarme Y no puedo escaparme Tú eres mi calma En tu club Me clavaste En tu club Me clavaste En tu club Sí Atrapada estoy por él Capturada en su pasión que me desvela en estas sábanas de seda Así, así Una lucha de poder Una guerra entre mi amor y mi paciencia Y en el centro mi conciencia Y lo sé No puedo más Lo sé Pero a sus besos y a su cuerpo yo me siento maniatada Y tal vez En un rincón tal vez Quieras ceder y abandonar esta prisión que me encadera En un rincón tal vez Debo dejarme Y no puedo Y tal vez Y tal vez Gracias.